¿Qué onda y cómo están? Oigan, para los que no me conocen, pues yo me llamo Gris, bienvenidos a mi canal. Ya sé, es bien raro que me presente, pero yo sé que hay gente nueva, entonces ¿qué onda? Yo me llamo Gris. Les quiero contar que yo no soy experta haciendo este tipo de pasteles que son con fondant. O sea, a mí me encanta hacer pasteles de que hornear los bizcochos, ponerle rellenos, frosting y todo eso. Pero ya el momento en meterme con fondant como que me da un poquito de miedo. Yo creo que todos los que tienen siguiendo mi canal desde hace mucho tiempo saben eso. Entonces, si van a ver un video mío que tenga fondant, créeme, va a estar súper fácil. Todo como que lo resumo y lo hago de que paso súper así, de que no, súper práctico. Todo súper práctico. Así que quédate viendo este video porque esta paleta de maquillaje está bien fácil de hacerla. Si yo la puedo hacer, tú la puedes hacer. Así que quédate viendo este video para que sepas cómo hacerla. Esto necesitas para hacer un pastelito de chocolate. Todos los ingredientes te los dejo escritos abajito en la información. Primero prende tu horno a 180 grados centígrados, ya sabes, para que se vaya calentando. Mezcla en un tazón el aceite, azúcar, huevos, pizca de sal y vainilla a velocidad media con la batidora que tengas como por dos minutos. Después pasa por un colador la harina, polvo para hornear y cocoa en polvo. Mezcla primero a velocidad baja, agrega la leche y ahora sí bate como por un minuto más a velocidad media. Hasta que veas que todo esté bien integrado. Vas a necesitar un molde rectangular como este que mide aproximadamente unos 26 centímetros de largo y 16 centímetros de alto. Corta papel encerado a la medida y pégalo con un poco de aceite o mantequilla. Agrega la mezcla. Y a hornear a 180 grados centígrados por 30 o 40 minutos más o menos, hasta que metas un tenedor y salga limpio. También te dejaré escrito todo abajo lo que necesitas para decorarlo con cantidades exactas. Quítale el papel encerado a tu pastel y córtalo de tal manera que quede derechito. Yo lo haré con este artefacto que es un nivelador de pasteles, pero también puedes hacerlo con un cuchillo. Haz también cortes para que quede un rectángulo derechito. Cúbrelo todo con frosting o betún de chocolate. Te dejo la receta de uno mío abajito. O si eres muy práctica, utiliza de esos que ya venden hechos en el supermercado. Primero ponte un poquito de manteca en las manos y amasta y amasta el fondant negro para hacerlo más manejable. Estíralo sobre papel encerado y si quieres pégalo con cinta sobre la mesa y ya no se moverá. O también puedes hacerlo sobre un tapete de silicón. Enróllalo. Y cubra el pastelito. Y corta los excesos. Marca los 12 círculos con un cortador de 4 centímetros de diámetro por la parte de arriba. Córtalos. Y despegalos. Rellena con poquito más de frosting los huecos que quedaron. Corta círculos de los colores que tú quieras con el mismo cortador. Y pégalos sobre los huequitos. Tú elige los colores que tú quieras para tu paleta de maquillaje. Yo solo te doy estas opciones. Ahora sí, para la brocha, haz un churrito negro. Pégale un poco de gris. Y otro poco de beige. Marca con un cuchillito los pelitos de la brocha. Y con el polvo matizador café es opcional que lo pintes para simular que esta brocha ya fue usada. Y si quieres puedes pintar con matizador color plateado diluido en gotitas de jugo de limón a la parte gris para que se vea aún más real, así como metálico. Pero esto es opcional, ¿eh? Corta un rectángulo de hielo seco que mida lo mismo de tu pastel. Estira fondant negro. Ponle pegamento para fondant a un lado y a los bordes también. Pégalo. Córtale el exceso. Y haz lo mismo pero ahora solo tapa la parte de atrás. Con más matizador plateado y un pincel delgadito escribe las letras aquí y también en la brocha. Por último, ponle pegamento para fondant y pégalo así. Dale ese toque con la brocha que parece usada. ¡Y listo! ¿Estás lista para maquillarte el día de hoy? ¿Y cómo creer pastel de KitKat? ¡Especial! Oigan, si les gustó, regálenme una manita arriba. A mí me encantó, la verdad. Yo sé que a veces no soy muy perfecta haciendo estas cosas. Discúlpenme si ven así como que algún errorcillo por ahí. Y también ya sé, ya sé que gente seguro en este momento está comentando de que oye, Gris, pero es que esta parte no se come. ¿Cómo es pastel? Pero déjenme comentarles algo. La verdad, me quebré la cabeza intentando saber cómo poder parar un bizcocho así que se tuviera. Y el hielo seco es súper, es una idea como muy práctica para que la puedas usar en tus pasteles con fondant. Porque como no pesa, se puede detener. Entonces como que hace que tu pastel esté más real. Lo puedes usar y no hay ningún problema. Siempre y cuando la mayor parte de tu pastel, obviamente, pues sea pastel. Pero no le tengan miedo a usar hielo seco. Porque la verdad sí le da un efecto súper padre. Y bueno, pues ya sabes que si te animas a hacer cualquier de mis recetas, tómate tu fotito con tu signo de especial. Porque ese es el signo de especial. Así como lo hicieron todas estas personas. Pero ellas mismas se toman la foto con su creación y así es como pueden aparecer en los videos de mis pastelitos. Ya sabes que yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Porque la verdad sí le da un efecto súper padre. ¿Estuvo bien? ¿Sí?